Estamos con muchas colectas, sin ir más lejos, estamos este sábado en nuestro centro provincial de sangre en la Moreno Sur 2203, entre Posadas y La Madrid, con los chicos de Pelito de Esperanza, trabajando juntos. También invitamos a que los que quieran donar el pelo, pueden hacerlo, aprovechando también donar sangre, que también ayuda a salvar vidas. ¿En qué horarios van a estar? Vamos a estar de 8 de la mañana a 11.30 horas. Recomendamos que traigan el DNI o carnet de conducir, que no consuman nada de lácteos o derivados. Tatuajes, perforaciones, piercing, lamentablemente tienen que pasar 12 meses, y esos son los requisitos fundamentales. ¿Cómo está la donación en estos últimos meses? Siempre que se vienen los periodos de vacaciones, lamentablemente baja el stock, así que invitamos a la comunidad que nos sigan acompañando, que nos sigan ayudando. Siempre decimos que 15, 20 minutos de tu día nos ayuda a salvar hasta 3 vidas, así que son muy importantes para nosotros. Bueno, también hablando de la importancia de la donación en cuanto a que en este último mes, Santiago aumentó también la cantidad de accidentados, ¿no? Me imagino que la demanda en los centros de salud es constante. Sí, así es. Todos los fines de semana son una lucha constante en lo que es el stock de sangre, y aquí disminuye. Por eso también agradecemos el acompañamiento. Déjame dar también una aclaración. Estamos con el sorteo de una camiseta de Mitre, del Club Atlético, así que invitamos también a los voluntarios que participen de ese sorteo donando sangre. Bueno, para el Día del Amigo también tienen una actividad, ¿no? Así es. Estamos en Termas de Riondo, la ciudad más solidaria de la provincia. Vamos a estar el día 20 en la Iglesia Jesús de Abida, así que invitamos a todos los termenios a que se sumen a la campaña. Vamos a estar el día 20 en la Iglesia Jesús de Abida.